De hecho, muchos de nuestros familiares son considerados adultos mayores Y ustedes saben que ellos también sufren de estrés Estrés porque a lo mejor ya no están trabajando y se sienten un poquito aburridos en casa Estrés porque ya no tienen la fuerza Estrés porque se sienten abandonados por los hijos Porque no los van a visitar mucho En fin, todos esos temas de cómo las personas de adulto mayor se van sintiendo con el tiempo Vamos a tocarlo hoy día con una gran amiga, Lourdes Canales Que está aquí para hablar sobre gerontología ¿Gerontología es el término, Lourdes? Así es, gerontología Es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento Es una ciencia, es una ciencia Bueno, en Perú es algo nuevo, es reciente Hay una universidad que está dando la tal como carrera hace 7 años más o menos Pero a diferencia que por ejemplo otros países vecinos como Colombia Que ya lo tiene hace 30 años México lo tiene trabajando hace 35 años Incluso Bolivia terminó trabajando hace más de 10 años Entonces en eso sí estamos un poquito atrasados Pero bueno, ya estamos en carrera y ya estamos en la línea de poder ver la forma eficaz De poder tratar a nuestros adultos mayores a través de una ciencia que se encarga específicamente de este sector Antes de empezar el programa, justo yo te preguntaba ¿Cómo se les llama? Porque hay personas a veces que había publicidad política Que le decíamos a nuestros viejitos Personas de tercera edad Y tú me decías no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las palabras se les ponen mucho como etiquetas Etiquetas populares, etiquetas como tú dices políticas Pero en realidad son personas adultas mayores Que en breve se abrevia con PAN PAN o PANS en plural Pero son personas adultas mayores No se les puede decir por ejemplo viejitos o ancianos Hay algunas personas que dicen Este señor es un senil Bueno, se le puede dar la categoría de senil dentro del tema médico Siempre y cuando supere los 90 años Pero no se le puede decir senil a cualquier persona Sí, pero a partir de los 40 años ¿Es que ya se considera una persona adulta mayor? De acuerdo a la ley del adulto mayor Una persona se le dice adulto mayor después de los 60 años Hay mucha confusión aquí en el tema de las personas Que tienen por ejemplo derecho a una pensión De acuerdo a la ley también Una persona tiene derecho a recibir una pensión De jubilación a partir de los 65 años según la ley Pero es una persona adulta mayor a partir de los 60 De acuerdo a la última ley vigente O sea, por ejemplo cuando nosotros vamos a algún teatro O alguna, no sé, alguna actividad donde higa De un precio especial Se cuenta a partir de los 60 Bueno, pero un poquito índonos para el otro lado Porque yo me imagino cuando a veces De una manera despectiva, ¿no? Dicen, ah, está senil Es un viejo Yo imagino que hasta psicológicamente A la persona también la hundes, ¿no? Claro, definitivamente esos son términos agravantes Son términos que se usan dentro del tema Lo que es la violencia familiar Porque la violencia familiar no solamente está En el núcleo familiar que es mamá, papá, hijos También están incluidas las personas adultas mayores ¿No? Entonces, y también está incluido dentro de eso Porque está dentro de la ley también Las personas con discapacidad ¿No? Entonces hay una ley que justamente Da por ejemplo las facilidades de acceso A las personas discapacitadas Y a las personas con habilidades diferentes Y adultos mayores ¿No? Ahora, ¿cuáles son normalmente aquellos temas? Bueno, yo le llamo estrés ¿Está bien? Sí, sí, sí El estrés es a todo nivel De los niños, adultos, adultos maduros Adultos mayores también ¿No? Todo el mundo está expuesto a un estrés Ahora, ¿cuáles son los casos? Yo, por ejemplo, empecé un poco comentando Que a lo mejor se pueden sentir olvidados Se pueden sentir que ya no tienen la misma fuerza De antes de poder bajar y subir las escaleras De tres en tres como lo subían antes Y eso también les afecta Porque yo imagino que no solamente Es la parte fisiológica Es la parte psicológica ¿Qué es lo que más pesa? En realidad, ambas cosas Ambas cosas Hay un síndrome que se llama Síndrome de nido vacío Ese síndrome de nido vacío Es cuando los hijos se van ¿Ya? Y no necesariamente tienes que tener 80 años para eso Básicamente, una persona O un matrimonio promedio Después de los 60 años Ya empieza a ver Cómo se van yendo los hijos ¿No? Hay mucho, mucho, por ejemplo Y es más, por ejemplo Cuando empieza la edad de jubilación ¿No? Yo sé que muchas empresas AFPs Hacen programas prejubilación Lo cual es muy bueno Pero no todas Pero el detalle es que Lo particular de esto es que Las personas comunes y corrientes Si no tengan un AFP, etcétera Tienen que empezar a aceptar Que son etapas de la vida ¿No? Es difícil Claro, es difícil Pero yo creo así Por ejemplo, todo el mundo planifica La educación de los hijos El matrimonio La profesión La maestría Todo el mundo planifica todo Pero nadie planifica su vejez Y la vejez se planifica No cuando llegas a la jubilación Lo planificas a partir de los 40 años Pero a lo mejor es un tema De negación interna ¿No? No, pero básicamente O sea, negación de no querer llegar a Claro Hay una parte de negación Pero el detalle es que Así como uno planifica Tu vida, tu futuro También tienes que planificar tu vejez Porque el problema que tenemos ahora Es que justamente Hay una negación al respecto Pero así lo niegues va a llegar Entonces Es inevitable Entonces así como planificas Tu futuro, tu vida También hay que planificar la vejez Y eso se hace Cuando uno es joven ¿Por qué? Porque tiene la suficiente lucidez Y los recursos Como dice Para hacer caja Para cuando eso llegue Cuando uno tiene una pensión O sea, es un empleador Es un empleado, perdón Y tiene un respaldo económico Porque trabajó X años Y sabes que vas a tener una AFP Perfecto Pero hay aquellas personas que no Que han sido Todo el tiempo Han sido profesionales independientes Han tenido empresas Etcétera, etcétera Y nunca han tenido Esa idea de prevención De tener un seguro ¿No? O sea, no tienen AFP No tienen pensión Con mayor razón Si toda la vida Esto ha sido Un trabajador independiente Con mayor razón ¿Por qué? Porque como tú dices Llega un momento En que las fuerzas Ya no te dan ¿No? Aparte de esto Los hijos crecen Como dicen En el caso de los comerciantes Cada uno tiene su tienda Porque esa es la forma Que ellos trabajan Y te quedas solo Cada uno tiene su tienda Por ejemplo Los comerciantes Los mayoristas ¿No? Tienen hijos Y los hijos Llega un momento En que cada uno Tiene su tienda ¿Por qué? Porque esa es la Inancicracia de ellos Entonces estas personas No prevén justamente Que cuando ya se queden solos Y que ya no pueden hacer Lo que hacían antes ¿Qué van a hacer? ¿O cómo van a vivir? Porque el detalle Es que tú tienes que planificar ¿Cómo? ¿Qué tipo de vejez quieres tener? Y eso se planifica antes Estoy pensando ahorita No sabes todo lo que me estás Haciendo pensar Sí, yo también Se ponen un poco en shock Pero en realidad es cierto Uno planifica los hijos Con la familia Etcétera, etcétera Pero no planifica su vejez Entonces ahora es el momento De pensar ¿Qué tipo de envejecimiento Quieres tener? O sea, ese es el primer paso Ese es el primer paso Tienes que aceptar Que es algo que va a llegar ¿No? La idea es que llegues De la mejor manera ¿No? Llegas con una persona Si bien es cierto Pues el cuerpo envejece Fisiológicamente Hay una disminución de energías Y todo lo demás ¿No? Pero también Uno tiene que prepararse Para eso Dime ¿Cuánto es ahora El promedio de vida? ¿Ochenta años? ¿No? No, ahorita el promedio de vida En Perú es setenta y cuatro Para damas Y setenta y uno Para varones Los varones viven nuevos Yo pensé que había subido No, ha subido Porque antes era Máximo sesenta, sesenta y dos Ya Claro, o sea Hemos subido en cuanto Al tiempo que podemos vivir Como país ¿No? Pero el problema Que tenemos hoy actual Es que no previmos eso O sea, perfecto La gente iba a vivir más Sí, pero ¿Cómo? Porque, claro Yo me estoy pensando Yo estoy pensando ahorita Por ejemplo Ponte que sea setenta y cinco O ochenta años De los sesenta y ochenta Son veinte años Claro ¿Qué hago veinte años? O sea No puedo dedicarme todos los veinte años Yo que estaba acostumbrada A estar de aquí para allá De pronto ¿Sabes qué? Jubilación Significa comenzar a A ver que de pronto Tengo que estar todo el día en la casa No Y comenzar a ver qué cosas faltan Para arreglar Comenzar a las plantitas del jardín Porque se sienten así Yo lo veo Es ese problema O sea, el detalle es que como te decía Uno tiene que aprender a abrir y cerrar ciclos Uno cuando llega al momento de la jubilación Cierra un ciclo No es que acaba tu vida Y te mueres No Al contrario No voy a dedicar solamente a las plantitas No, olvídate No Eso lo puede ser en tus ratos libres Porque lo que tú tienes que hacer O las personas tienen que hacer Con ese gran espacio que tienen ahora para ellos mismos Es hacer lo que siempre has querido hacer Y por cumplir tus obligaciones De mamá, de papá O tus obligaciones para cumplir con la casa No lo hiciste Ahora lo puedes hacer Porque tienes todo el tiempo libre Exacto Lo que antes era tu hobby Ahora puede ser tu nueva profesión Por ejemplo Yo conozco más de un caso De una persona que todo el tiempo trabajó en banco ¿Ya? Trabajó en banco Y esto Y con los cambios que hay Se las cesaron incluso un poco antes ¿No? Porque ahí es de que permite eso Un sesión anticipada Le dieron todo su bonificación Esto Ella le dijo Ya perfecto Ahora tengo plata ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces Ella por ejemplo Cuando estaba en el colegio muy joven Ella pintaba muy bonito Ah mira Sí Entonces ¿Qué hizo? Ah, entonces me dijo Loura Es que hago Estoy desesperada Estaba en un estrés terrible Entonces él decía ¿Sabes qué? Muy sencillo ¿Qué cosa es lo que tú quieres hacer? Ay no sé Yo quiero volver a la oficina No, aparte de eso Ya lo que tienes que hacer Es simplemente A ver Ponte a pensar hacia atrás ¿Qué cosa hacías con tanto gusto Te gustaba tanto? Ay no Yo gustaba A mí me encantaba pintar Ya Ahora tienes todo el tiempo El mundo para hacerlo De la mejor manera Entonces yo la mandé ¿Verdad? Al peruano japonés Que hagan un par de cursos Ahí de acuarela Porque hay de todo ¿No? Vete a los cursos de pintura Todos los que encuentres Y vas a ver ahí Y vas a encontrar Lo que tú quieres Perfecto Entonces todos los cursos Como los dos meses Me llama feliz Feliz porque encontró Lo que realmente le hacía Le hacía feliz Pero ese es el caso De las damas Que a lo mejor son más Nosotros de una u otra manera Somos más empujonas Y qué sé yo Pero los caballeros Son más difíciles Claro Empezando con los caballeros Lo primero que hacen Cuando se jubilan Se deprimen ¿No? Entonces Con ellos A eso voy ¿Por qué es la depresión? ¿La depresión? ¿Se siente que ya no son Útiles a la sociedad? Exacto Se siente que están excluidos de Excluidos ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa? En muchos casos Por ejemplo Muchos Hacían trabajo Trabajo rutinario Que siempre hacían Pero En primer lugar Lo que tienen que hacer Las empresas Para aquellas personas Que están próximas A jubilarse Es que hagan lo que se pasa Lo que se llama Un cambio intergeneracional Es decir Que esa experiencia Que ellos tienen Se lo transmitan A gente más joven Dentro de un proceso O sea Que eso empieza Es el primer proceso Intergeneracional ¿No? Y que las empresas Como se dice No suelten Después que estas personas Han cesado No lo suelten de brusco Sino lo que tienen que hacer Es Tanta experiencia Claro Tanta experiencia Entonces lo que pueden hacer Es por ejemplo Tener personas Por decir Dos o tres horas al día ¿No? Transmitiendo esa experiencia A las personas que van quedando Entonces No es un desligue brusco ¿No? Sino que es progresivo Y de tal manera Que la persona esta siente Que todo lo que aprendió No se va a quedar con él Porque es importante La transmisión Es innato del hombre Del ser humano La transmisión ¿Pero qué pasa con aquellas personas? O sea No todas las empresas Tienen la misma cultura Ese es el problema Lamentablemente Ahí hay que Claro Hay que trabajar Un tema de educación Por ejemplo Las personas que nos están viendo Y no Y de pronto Sus papás Les pasó eso Ya Los cesaron Solamente trabajan La trabaja Hasta diciembre del próximo año Y de ahí para adelante Y de pronto se encuentran Con el papá Está triste No quiere salir a caminar No sé Que puede Aquellos sentimientos Que pueden O aquellas situaciones Que pueden estar pasando Exacto Entonces Ahí por ejemplo Lo que recomiendan En esos casos Es primero Pasa que muchas veces El caballero no dice Las damas hablamos Todos lo hablamos Pero quejamos Exacto Pero los caballeros no No sé Los caballeros no hablan Ellos todos se lo guardan ¿Cómo estás? Bien Estoy bien Bien Ellos nunca les pasa nada Están todos tristes Así Bien Sí Exacto Entonces Ahí por ejemplo Hay que hacer una intervención Tenemos que Buscar por ejemplo A un amigo cercano De esta persona O a uno de los hijos Que tenga mucha incidencia con él ¿Para qué? Para que él pueda hablar Y pueda realmente manifestar Lo que está sintiendo Porque nadie se adivina ¿No? Entonces Lo primero que va a decir Ahora ¿Qué hago? ¿No? Me siento inútil ¿No? Y es más A veces La misma familia No contribuye A que esto no sea así ¿Por qué? Porque es el perfecto El papá ya no aporta Entonces ya Entonces hay que cambiarlo De cuarto Yo he visto Entonces ya no ocupe El cuarto principal Si no ¡Qué fuerte! Exacto O sea ya no ocupe El cuarto principal Que es el Incluso él es el dueño En la casa Ah no Pero papá ya no aporta Entonces yo no estoy En el cuarto Entonces lo sacan De su cuarto principal De su casa Y lo llevan A un cuarto Al fondo del patio Eso hace mucho Claro Esa es una forma De maltrato Eso se puede denunciar ¿No? Y yo he visto casos N casos horrorosos De que al papá Lo sacan de la casa Le cambian la chapa Y lo ponen En un cuartito Prefabricado afuera Y cuando se acuerda Le dan comida Y cuando no Hiciendo la casa De él ¿No? O sea Cosas que tú No te puedes imaginar Y para esto Existe lo que se llama La defensoría Del adulto mayor Entonces así como Hay la defensoría Del pueblo Hay la defensoría Del adulto mayor Porque han sido Tantos los casos De violencia Hacia los adultos mayores Que se ha creado Esta unidad Y que yo pensaba Que tal vez Lo más triste Que había habido O había visto Era que tal vez Los hijos Maltrataban al papá Diciéndole Ay que Que no tenían paciencia ¿No? Porque No sé Porque tal vez Son más lentos Se demoran más Claro Pero con lo que tú Me cuentas Me quedo Así No es horrible No es horrible Cosas que yo misma He intervenido En casos De violencia directa ¿No? Le pegan al papá O por ejemplo Lo que pasa es que Como los papás Sobre todo los varones Son mucho más propensos A que les dé Infartos cerebrales Son lo que se llaman ACV ACV son Infartos cerebrales Y En muchos casos Son o isquémicos O hemorrágicos ¿No? Cuando son isquémicos Ahí la lesión Del trauma es mayor ¿Por qué? Porque se quedan Hemipléjicos O media parte del cuerpo No les responde Entonces Ahí generan dependencia Todos los infartos cerebrales Y ciertos tipos De infartos De miocardio También Generan dependencia Aquí en Lima También la mentalidad Está cambiando Porque Anteriormente Imposible Pensar En poder llevar A un familiar A una casa De reposo Pero ahora La mentalidad Ya está cambiando ¿Qué tanto A veces podría ser Si es que La prostitución Si es que el familiar No está Una enfermedad Que no se le puede atender Las 24 horas Que le incita atención ¿Hay casas ahora de reposo? Sí, sí Hay muchas casas De todos los tipos De todos los niveles De todos los presupuestos También Donde pueden atender A pacientes 24 horas Porque si bien es cierto Ciertas enfermedades Propias del envejecimiento Pueden ser manejadas En casa Pero hay otras Como este tipo de incidentes Como ACV Alzheimer A partir de la tercera fase Porque el Alzheimer Tiene varias fases Entonces Entre la primera y segunda fase Lo puedes tener en casa Pero después de eso ya no ¿Por qué? Porque provoca todo un impacto Dentro de la familia Porque por ejemplo Tú O sea, tú vives con el papá Perfecto Viene tu amiga Tu hermana De fuera A verlo ¿No? A la tercera vez que viene Ya no lo reconoce Entonces Te reconoce a ti Porque le ve todos los días A cada rato Pero alguien que viene de fuera Ha pasado una semana Un mes Y ya no lo reconoce ¿No? Entonces Muchas veces Y es más A veces los ancianos Los adultos mayores ¿Qué hacen? Llega alguien de visita Y se empieza a quejar ¿No? Dice No, no me da de comer Me trata mal Me echa agua fría Entonces, claro El familiar que viene Se te va encima Como es lógico ¿No? Pero eso es parte De su proceso de envejecimiento Eso es parte De sus tipos de demencia En realidad Existen como 15 tipos de demencia ¿No? Y todas De alguna u otra forma Afectan al adulto mayor A partir de cierta edad O a partir De ciertos incidentes Básicamente Cerebrovasculares Que traen como secuela Tipos de demencia ¿No? Entonces, tú llegas a ver A tu papá A la casa de tu hermana Y papá te dice Me haces esto Me haces el otro Me esconde mi plata Se roba mi plata Me roba mis joyas O sea, tú te le vas encima A la hermana Como es lógico ¿No? ¿Por qué? Porque la familia No está involucrada En el tema Entonces, si bien es cierto Tú puedes tener a tu papá En casa Con todo el amor del mundo Tienes que involucrar Al resto de la familia Si bien es cierto Tú lo tienes en casa Perfecto Pero no quiere decir Que no informes Al resto de los hermanos Y familiares ¿Qué es lo que está pasando Con él? Porque ellos se van a sentir Sorprendidos ¿No? Ingratamente Decepcionados De que De repente no te dicen nada Pero se van con esa Mala información De que el papá se queja De que le robas Le pegas Le bañas con agua fría Y todas las cosas Balbadas que te puedas imaginar Ellos se las meten en la cabeza Pero en realidad Ni siquiera son conscientes de eso Porque después tú le preguntas Papá ¿Qué cosa has dicho? ¿Qué? ¿Yo te he dicho algo? No Al instante se olvida Entonces ellos no están conscientes de eso Yo lo único Bueno Mi manera de pensar Es así como nuestros papás Tuvieron tanta paciencia ¿No? De cuando nosotros tuvimos bebés De cambiarnos hasta los pañales Exacto De darnos de comer ¿Por qué nosotros No tener la misma paciencia Que nuestros padres? Claro Y ese sentido Debería ser una acción recíproca ¿No? Pero a veces nos olvidamos Pero no es así Claro No es así Se me fue el tiempo volando Que ya me estaba indicando Pero será Bueno Bueno se supone que teníamos que hablar un poco de aromaterapia Pero ya será para la segunda Ya Listo Perfecto Así que ahí tenemos gerontología 1 Y va a ser una segunda Y la tercera parte Sí Así que ya sabes Lourdes Muchísimas gracias por haber estado aquí Ah y gracias a ti Para participar Y decirles a todo el mundo Cómo es que la aromaterapia puede ayudarnos Con nosotros Pero eso va a ser capítulo 2 Exacto Así que nos esperan Para la próxima Sí Aparte Ustedes se preguntarán ¿Por qué tenemos tanta química? ¿Diez años nos conocemos? Sí Más o menos Así que muchísimas gracias Y nos estamos encontrando En otro programa por supuesto Aquí En Café Holístico Vía Holística TV Gracias Ok bye Chau 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 Gracias por ver el video.